Hola mis amores, bienvenidas a un nuevo fin de semana vídeo top en el que vengo en compañía de mi compañera María Caratini que precisamente fue ella la que me dijo oye vamos a preparar, vamos a hacer alguna cosita con los perfumes de Dior vamos a hacer nuestros favoritos y desde luego como no iba a querer hacer este top, este vídeo con ella porque por supuesto además tengo muchísima intriga de cuáles serán sus favoritos de la casa de perfumería Dior por lo cual por supuesto estaré pendiente de su vídeo y su vídeo te lo dejo abajo en la cajita de descripción te dejo el enlace para que después te pases a ver su top perfumes favoritos de Dior bueno casa de perfumería Dior que desde luego nos da muchas sensaciones para mí son muchas cosas ricas las que entabla esta casa de perfumería y tengo algunos que ya seguramente he hablado de ellos contigo otras veces lo has visto en mi colección de perfumes Dior pero otros que hace un tiempo se incorporaron no a mi colección sino a mis perfumes de uso y los he estado utilizando como ahora ando con el trabajo con muy poquito tiempo ni te los enseñé ni todavía te los he podido reseñar pero lo cierto es que los compré para uso y disfrute propio y me encantan quiero hablarlo contigo, quiero enseñártelo y ya, ya vamos con ellos quiero empezar por los Poisson seguramente cuando has visto otras reseñas, otros tops has visto que tenía algún otro de los Poisson pero en este caso el que he ido utilizando además como perfume fresco fue el Poisson Guerre pero la edición Eau de Toilette al final cuando yo misma fui a probarlos fui a ver cuál de ellos me enganchaba más no sé si muchas veces tiramos antes a por el Eau de Parfum porque dura más, porque tiene más densidad, ese tipo de cosas pero sin embargo yo me decanté por el Eau de Toilette de este perfume y creo que está claro ¿no? porque primero la sensación de frescor con un perfume que está a base de cítricos naranja, naranja amarga, limón pero luego lo endulza, le da un toquecito con naranja glaseada toques florales de neroli, azahar, heliotropo, rosa de gras o rosa de damasco si es un perfume que contiene rosa pero es que Dios lo sabe hacer con los aromas de rosas y cítricos lógicamente esto es un conjunto grandísimo de flores pero luego siendo un perfume Poisson Guerre o de Toilette que es fresco, es juvenil lo puedes llevar todas las edades, es delicioso tiene una elegancia especial y un toquecito dulce sin pasarse a ser una tienda de golosinas no, 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 porque lo endulza con vainilla, caramelo y haba tonka esos cítricos que habíamos dicho lo tienen así no sé, yo cuando fui a la perfumería a buscar un Poisson este que me refresca este lo llevo utilizando incluso de diario, sí, ya lo sé que cómo vas a usar un Dior casi de diario no, pero no para ir a trabajar, no para ir a pasear sino de diario pero para ese día de descanso en el que paseas tal es que es refrescante, tiene el toquecito goloso justo y a mí, por supuesto, lo de parfum me gusta pero si entre estos Poisson me quedo con alguno es el Poisson Guerre o de Toilette que es fresco, ligeramente dulce y muy bonito con ese estilo, además juvenil, de la casa Dior ese es uno de mis Poisson favoritos después me iría, te voy a enseñar otro de esos, no, ese ahora después mirad, estoy segura de que muchos de vosotros habéis oído hablar de Neroli Portofino que es uno de esos perfumes frescos, florales, refrescante de Dior que es maravilloso probablemente a mí Neroli Portofino le falta, le falta un poquito ese gancho para mí pero de esa misma colección, yo este lo tengo desde hace bastante tiempo a mí me enamoró, Scale Marquises, Scale de Marquises de Dior, lógicamente en esa colección de, en la que engloba Neroli Portofino tiene perfumes muy chulos ahora bien, la mitad están descatalogados, olvidándonos de ellos para pena de muchos y este perfume, cuando, o si leyéramos las notas así, aparte empezaríamos con limón, naranja sanguina, jengibre, bien, tiaré, perfecto pero luego ves una cantidad de especias como cardamomo, nuez moscada, pimienta, clavos, elemi, canela, benjui dices, qué locura, con qué me voy a encontrar, ¿no? y probablemente las personas que no sean muy dadas a las especias duras, potentes como tenemos aquí, pimienta, clavos, todo esto te puede resultar que digas, esto puede ser una auténtica locura de perfume pero luego entra en juego esa magia de la perfumería de un gran perfumista que termina creando un perfume impresionante y al final contiene un perfume que tiene esa combinación refrescante de frutas, frutal, cítrica con esos toques de tiaré, que es maravilloso aquí en este perfume y por supuesto, con ligeros toques de especias las especias las han creado de tal manera que están incluso en una dimensión que en otras tocan ni el frescor, ni el tiaré, ni todo lo que contienen para darle un aroma maravilloso y único la pena que en esta colección, como os digo la mayoría de los perfumes están descatalogados este incluido, ojalá y algún día Dior lo rescate porque es auténticamente una maravilla que también tenemos ese problemilla con Dior, ¿verdad? que cada dos por tres algunos de sus perfumes mágicos los descatalogan o los cambian ese es uno de los problemas que también tenemos con los perfumes de Miss Dior aquí está bueno, también es verdad que muchos de los perfumes de Miss Dior han ido cambiando a lo largo del tiempo y yo creo que en los distintos años en los que han hecho esos cambios donde un Miss Dior se descataloga y llega otro Miss Dior pues en ese caso, cada una de nosotras nos hemos ido quedando con alguno en especial en alguno que otro vídeo de los Miss Dior os he enseñado distintas ediciones que tenía de los Miss Dior pero en la actualidad me quedé tan solo con uno los demás, les busqué un mejor hogar y me quedé solamente con un Miss Dior que es el Miss Dior del año 2019 seguro que te preguntarás o me preguntarás por ahí abajo ¿y dónde está el Absolute Li Blooming? que también lo tengo lo tengo todavía lo que pasa que estuve utilizándolo porque yo lo tengo en el rol y no sé dónde lo he puesto pero en este top por supuesto también está incluido el perfume de Absolute Li Blooming que es nuevamente un perfume que juega con la Rosa de Mayo pero a tope de frutal con frambuesa, grosellas y granada y hace que sea maravilloso ese es uno de mis favoritos ahora bien lo he estado usando ¿dónde lo he puesto? pues ya lo encontraré y ya saldrá así que el Absolute Li Blooming sí está en esta lista pero bien te hablábamos de los Miss Dior ¿verdad? por supuesto las distintas versiones que salen después unos tienen o más cítricos o más rosas o más tal pequeños cambios pero que efectivamente para quienes por ejemplo estaban enamoradas del primer Miss Dior la evolución pues no les gustó pero la evolución a veces hace que nos podamos enamorar de otras versiones ¿no? incluso la última que ha salido que es como más atalcada suavecita pues también entra en gustos de distintas personas yo al final la edición de Miss Dior que me quedé es la del 2019 si tú te quedaste con alguna o alguna más te gusta del de 2015 2017 es que hay montones cuéntamelo ¿cuál fue tu favorita? esta me encanta porque volvemos a la rosa quienes me conocéis sabéis que la rosa no es mi gran pasión porque se me sube a la cabeza cuando está muy concentrada y entonces ¿qué hago con este perfume? porque tiene rosa de grash y rosa de mayo pues la magia Dior que como sucede con el Poisson Gare pues resulta que este perfume tiene naranja sanguina mandarina lirios y patchouli lo que hace que este perfume sea fresco es un perfume floral de rosa un agua de rosa maravillosa refrescada se hace juvenil delicado que a veces qué bonito pero que simple puede simple o simplemente bonito simplemente Dior un perfume con rosas y cítricos que termina siendo realmente fabuloso fantástico así que yo de Dior de los Miss Dior mi favorito me quedo entre ellos recordadlo yo en el 2019 la pena es que cuando se me termine esta botellita adiós porque creo yo ya no sé yo ya no sé ni con cuál estamos en estos momentos por cierto esta del 2019 es eau de toilette es que muchas versiones bien clásico de entre los clásicos casi bueno sí creo que tengo casi uno de cada línea ¿verdad? pues así es como me he quedado me resulta inevitable enseñarte un yador pero los yador que tengo yador yador sería con más o menos así los yador que tengo están gastados terminados mira 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 no puedo decir que el perfume de yador no sea uno de mis favoritos ¿verdad? que sí sobre todo cuando en el pasado he llegado a gastar dos botellas de las grandotas de este perfume efectivamente además es de los primeros perfumes que me regalaron primeros perfumes que he llevado conmigo que he gastado antes incluso de toda esta locura del perfume y es que desde luego es la belleza personalizada de un clásico que sobrevive al paso del tiempo y estoy hablando del primer yador ese que se creó en el año 1999 para mí es el mejor de todas las versiones y en el canal hemos ido probando distintas versiones que nos gustan más menos esto lo otro pero al final es que te lo prometo es que aunque incluso algunos incluyan notas que a mí me gustan el infinitísime y todos estos al final los he ido despidiendo y me quedo con el yador original para mí es el mejor el mejor único y te leo notas te las leo porque me he apuntado aquí pera melón melocotón ciruela moras jazmín lirios rosa orquídea violetas nardos y podríamos seguir y seguir en una infinidad de notas y al final cuando tú hueles este perfume dices tú hueles aquí nardos o hueles aquí pera o moras es un perfume que huela a moras no verdad es nuevamente la magia dior que toma todos esos ingredientes y le da forma a un aroma único único y en especial este yo creo que para mí chador siempre tiene que venir uno muy 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 mega espectacular para desbancar al clásico de los clásicos que yo creo que sé como ninguno bueno y otra línea otra línea este también me lo compré hace un tiempo no os había reseñado sí que os enseñé la cajita de miniaturas de dior ¿verdad? pues en esa cajita de miniaturas tenía distintas versiones de los de dior adic además de los dior adic que tengo en la colección de miniaturas hay alguno que son vintage versiones antiguas bueno pues probando los distintos dior pues me dio por probar el dior adic pero las nuevas versiones porque volvemos como los mis dior van renovándolos ¿no? dior adic tuvo un dior adic tuvo una reversión un remasterizado en el año 2014 y es la versión que podemos encontrar mira lo abro ya huele ¿no? como lo he estado utilizando nada más abrirlo huele bueno lo que os decía que se me va la cabeza en el año 2014 tiene esa remasterización que es la versión que encontramos en la actualidad bueno es un perfume alucinante alucinante como el jazmín aquí está utilizando un centro adictivo de jazmín sambac el cual viene wow utilizando notas dándole matices aromáticos de hojas de mandarina flor de azar y por supuesto muy importante una vainilla bourbon que impregna todo el jazmín todas las hojas de mandarina todo y yo creo que casi como ese tono oscuro de estos de este mismo perfume hace que sea impresionante quizá dirías bueno como un jazmín está así de transformado verdad un jazmín sambac bañado en vainilla bourbon y aún así tiene unos matices alucinantes ya te contaré cuando os prepare la reseña pero al final es de los perfumes que cuando probé en perfumería y después de probar este probando distintas versiones u otros perfumes no se me quitaba de la cabeza no podía olvidarlo digo pero es que huele impresionante que rico huele la calidad olfativa esa calidad de probar un perfume que dices quizá y el propio nombre tiene la culpa porque resulta adictivo incluso desde el momento en el que lo pruebas en la misma perfumería y dices no, no, no no me podía ir sin mi Dior Addict ya os digo la versión Eau de Parfum de acuerdo de Dior Addict que busquen la versión que busques en la actualidad es la que hay bueno y para completar este top es casi era un deseo y un proyecto futuro bueno resulta que me dieron a probar bueno me dieron distintas muestrecitas de Dior de Dior y entre ellas de la línea alta la línea privada de Dior probé este perfume de Vanilla Diorama cuando lo probé dije wow que vainilla tan impresionante es más cuando me lo puse desde el otro sillón lo olió mi pareja dice wow que perfume te acabas de poner que riquísimo huele y es que Vanilla Diorama resultó ser pues eso un perfume de vainilla centrado en la vainilla que me conquistó y dirás bueno y esta muestrecita es suficiente para este top más o menos yo te cuento resulta que cuando lo probé dije me encanta me encanta o sea creo que merecería la pena ahorrar para comprar me lo pero dije hay muchos Dior que todavía no conozco de la línea privada sabemos que son más caritos y nos tocaría ahorrar para ellos entonces que hice pues mira 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 me pedí lo que es el set de las miniaturas de Dior aquí lo estás viendo fíjate por supuesto entre ellos viene este amor aquí está Vanilla Diorama el cual os lo voy a recomendar en este top como perfume top de Dior si os encanta la vainilla una vainilla con matices nos dicen que tiene naranja limón y cardamomo pues venga vale matices ahora bien nos vamos a quedar con una vainilla bourbon potente que es lo que va a dar cuerpo a todo el perfume con toques de ron y de cacao y aquí ya nos podemos morir porque es un perfume intenso goloso dulce por supuesto solamente apto para personas que os guste os encante lo que es la vainilla aquí está este perfume de Vanilla Diorama que es desde luego el perfume por el que me pedí el set de descubrimiento pero no solo por eso porque digo como os decía ¿no? merece la pena en un principio que ahorre para comprármelo pero ahora bien cuando digo todavía no he probado todos los perfumes de la línea y estos no son todos que son muchos más pero digo ¿habrá alguno que que me vuelva loca del todo? bueno pues digo voy a comprar este set vamos a probarlo y hasta os puedo hacer una pequeña selección de mis favoritos en los que tenemos aquí de Dior y los vamos viendo quizá y tú conoces alguno y me sabes recomendar entre ellos aquí está Ambre Nuit Boyce d'Argent Gris Dior Jasmine de Angers Audis Pan Holy Peony La Colneur Split Ben o Rouge Trafalgar de ese sí he oído hablar ¿eh? bueno una colección chulísima entre la que al final el que más me enamoré seguro que se viene para casa pero vuelvo a decir este perfume de Vanilla Diorama está en este top porque estoy segura de que es una recomendación maravillosa para aquellas de vosotras que estéis así como locas o medio locas por los aromas por los perfumes con toque de vainilla Amores esta era mi selección de los perfumes de Dior me encantaría que me cuentes si en tu vida hay un perfume Dior con el que no puedes pasar sin él y por supuesto ahora me voy a ver el vídeo de mi compañera María Caratini un beso enorme que paséis una estupenda semana hasta pronto